No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. La experiencia de los años, la maldad los desengaña, tal vez el amor cuando llegue al fin, nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es tan grama. Buscar, aliviar el dolor cuando duele el corazón. No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad. Hay que tener psicología. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber nada. Buscar, aliviar el dolor cuando duele el corazón. No, no, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad. Hay que tener psicología. 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 Mami, eso no se le tiene en la bodega de la esquina. Lo mismo por la noche, por la mañana que por el día. Hay que tener psicología. Hay que tener psicología, mamá. Psicología, psicología, psicología. Psicología, mamá. Psicología, mamá. Psicología, mamá. Pol install.